Hola gente, me vamos con el video número 13 En la misión que nos quedamos, mata a la contramaestre y consigue el núcleo de la IA Ok, aquí se puso, se va a poner complicado aquí, donde vamos a continuar Así que vamos a necesitar bastantes balas Tengo, ok, tengo 300 balas con eso, espero que con eso me voy a poder defender Y ya tengo cargado el... Ah, no, así que ahí vamos, entonces... Así es, ok, llegamos Ah, jugué una... Sino que un pequeño pedazo aquí, sin... Sino que no estaba haciendo lo del video y dije, ay, que ahí me tengo que regresar Dale, que estos son más cargados que ahí Correle, si no voy a morir y... Uno, uno la muerta Y ya tengo menos balas y me voy a ganar la otra Tengo que cuidar, es el... El grandote, tengo que destruir aquí creo... Esos escudos, unos escuditos Nos, unos escuditos Ah, hasta arriba, por si aquí no lo veo No, ahí están, ya están, ya están lo vi Mira otro, otro No, no tomaba Ya me he encontrado Acá sí, ni lo veo así casi No, ahí están, ya están Aquí está, va Lueveaa,�o Lueve, 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 Lueve Lueve, déjame ¿Se habrá terminado con los escudos? Ya creo que ya. Vamos a eliminarlo. No, 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 no. ¡Aguien que matar! ¡Corre, corre, corre! Vamos a ver. ¿Dónde están? ¿Tienen que haber un chido aquí? Ya mero muere, ya mero muere. ¿Dónde quedó? Loba. Con Loba, Loba casi lo va a matar. Ya lo vi. Subiste de nivel 14. Excelente. Otra más para Loba. ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Espera, ¿dónde está Loba Loba? Oye, aquí es en el... Donde está el... Este cuadrito como de triculcita para apuntar. Ok. Entonces, creo que lo ponemos ahora. Daño de láser. No tengo un láser, así que no. Capacidad de escudo. Le ponemos capacidad de escudo. ¿Este qué es? Siguiente daño de arma de fuego. Ándale, pero tengo que subir este, ok. Ya para el otro ya puedo subir este. Si son tres, creo tres. Si lo de tres, tres, tres. Si voy bajando. Ok. Hay que subir mucho de nivel. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No lo entendí por tardar en el otro. ¿Sabes por qué? Lo voy a necesitar más al rato. No. Si eso me baja el escudo, no. No lo quiero. Esto sí, a ocho. Ya puedo comprar otra cosa. Ya maté uno. Necesitamos balas, balas, balas de todo. Especialmente de esas. Especialmente de francotirador. Ok. No hay enemigos. No hay enemigos. No hay enemigos. Aquí no, aquí no es. Adentro. Vamos adentro. Ah, con el arma checa esta es como me ha funciono muy bien. Cargala. Patrona. Ya. Ok. I want that military grade AI core. Where is it? You're looking at it. I used to be military grade. Ran this ship when it meant something. Until the bosun reprogrammed me to be his... Companion. If you want to plug me into something more interesting than this dead ship, I'm all yours. Too many terrible memories here. What? The hot chicks actually an ex-military AI reprogrammed to be some geeks fake girlfriend? Sold. Go out to the lovely lady and get going. You've got some friggin robots to build. Muchos robots que he construido. Muchos novias. Que me pasen una porque yo no tengo novia. Cofre, cofre. Uy. Con 40. Entonces no puedo abrir. Esta igual. Ah, ya se lo puedo abrir. Encuentra... Igual que esta armando la cambio. Respeta. Andale. Esta tiene más daño. Uy. Creo que si la cambio. Una si hartando la cambio. Esta la cambio otra vez. Este que... No. Granadas. Si. Pues esta hago acá. La solteo o me la quede. Me la quede, verdad? No. Si. 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 Se. Si. 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 Consigo un núcleo de la IA, encontrar un núcleo de la IA debería de bastar la necesidad de un florecimiento de ejército de robot ahora o por el chasis A por el chasis, entrega patrona Bastante de experiencia, recompensa 159, misión principal, era nivel 12, soy 13 apenas Entonces estoy batallando un poco porque estoy a ras El malo es que los cabos que vivían allí no me gustan ¡Hé, eso es genial! Aparte de que siendo el chasis de la parte del chasis ¡Muchas trabajo! ¡Muchas gracias! Haremos en contacto si nos hemos dejen con estos chicos ¡Es va a ser difícil de que se sienta! ¿Hello, ¿esto es lo que está funcionando? ¡Valt Hunter, debemos que hacer esa línea de producción de fabricación de nuevo! ¡Muchas de la fábrica que está hablando! ¡Puedo ayudarte a la nave! ¡Pero debes encontrar un tren! Ok, vamos a hacer unas misiones secundarias Aquí está de volar una, no sé cuándo vuelve a entrar otra vez aquí ¿Dónde está? ¿A otro lado? ¿Fuera? 25 cofres del tesoro, capacidad de os Daño máximo, creo que esta está mejor que la que traigo Definitivamente la cambiamos Ese me baja, ese no, 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 daño máximo, no me sirve Ese tampoco me sirve, nos quedamos con la que tengo Ah, el del salto Ah, pero ahora no hecha nada Es lo que, ah no, si tiene un tipo de onda A ver que, que era Como un tipo de caso de protección El otro tiene veneno Pero Tengo la capacidad de un poquito más de Oz, de aire Y daño de Machaque Y aumento el daño de arma Por cada unidad de oxígeno que tengas Andale No, creo que no No, no me la cambio No es mucho Los Más es uno Y cambio el daño de machete Está casi No lo uso mucho Ajá, ¿por qué me cerró la puerta? Y nada más por el daño de machete Y un poquito Sí, por el área de golpe crítico 19, 19 Daño de arma por Oz Es que tiene Eso Ah, pero esto tiene daño crítico O sea, no lo dejamos Y la salida Me la robaron Es que hay por el otro lado Vamos por esta misión secundaria Drakkenburg Vamos a hacer esto De nivel 12 Un poco difícil Pero me van a dar puntos Ni siquiera me había fijado bien En las de las de las misiones Es un dispositivo de datos de Drakensberg Eso es muy buce No que estoy monitoreando Tu actividades o nada ¿No es algo? Find a la consola Para instrumentarla Tal vez nos lo dirá Algo interesante ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Parece que alguien Levantó un cuarto secreto En el Drakensberg Y está listo en esta mapo O sea, no sé si alguno Se encontró Llegar la coordenanza ¡Gracias! ¿Cómo llego para allá? Para acá pues. Por ahí voy a arrojar bastante. Me voy todo derecho. Me quité la de veneno. Vamos a tomar el lado positivo. ¿Tengo balas? Sí, tengo balas. No tenía balas. Entonces vamos a abrir algunos cofres para tener balas. ¿Cuánto me da? Tengo 46 balas. Me da K paquete de esos. No son muchas que digamos. Sí, ¿por qué no era? Vamos a caminar. Hay que correr mucho. En este mapa es un mapa muy grande. Si no hay vehículos aquí, hay que correr. Llega, llega. Llega, pone a loba. Vamos a acabar con estos de volada. Vamos a manejar pasar. Sí, tiene daño. El equipo ya no tiene daño de veneno, pero tiene otro tipo de daño. Miren. Lo explico un poco. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Identificación de voz, por favor. ¡Fijate! Capitán Sarpadon, identificación de voz ha fallado. ¿Sarpadon, eh? Ella era para comandar a Drakensberg en el día. Si pudieras encontrar algunas grabaciones de nuestra voz, yo creo que pudiéramos cambiar la lucha, así que. No, no, ¿qué es aquí? Cuenta algo, ¿cómo batallé para saber que esa cosa subió hasta arriba? Pulso. Ya que estamos aquí, balas, balas. Y hay que llegar hasta el otro punto. La otra vez mejor la que hace daño de juego. ¿Por qué? Que es mejor. Para estos que son ya que ya les hace mucho daño. Atención, crew. Los instrumentos de Drakensberg se encuentran en pulses de energía frecuentes, que parecen que se emanen de dentro de los Elpis. Nuestros mejores hombres están examinando las lecciones, pero hasta que se pierda la noticia, quiero que todas las manos entiendan los equipos de los equipos. Eso es un orden. Ándale, este está bien bonito. Tiene mucha potencia. Eh, no, este no. Ahorita este como que no me sirve, ¿no? Para quitarlo. Ah, me lo alcé. El radio explosivo me gusta más. Uy, este tiene más daño y no me quita nada lo demás. Y daño de corrosión todavía aparte. Me gustó este ya, ¿no? Tú vente para acá. Ahora vamos al otro punto. ¿Hasta aquel lado? Entonces lo mismo correr hasta allá. No, no, ahí creo que me caí. ¡Vayos! Bueno, aquí está uno del escudo. Capacidad, daño de... No, es el que cambió hace rato. Así que lo dejamos como estaba. Coge dinero. Vamos a hacer pa' arriba. Vamos a hacer pa' arriba. Ah, sí, ya puedo tener tres, mire. Ni cuenta me di. Ni cuenta me di. ¿Por el nivel? ¿Por el nivel? ¿Será que ya tengo... Ya puedo poner tres, tres armas? Pues no lo sé, pero ok. Bueno, vamos a aclararnos con esa arma. No puede ser, no llegué. Bien, vamos a aclarar. aire y era arriba si no salto no subo ahora si llegué y vamos que por qué hice ahora tengo suficiente aire en un neto agarrar por haber salto mal por a perder tiempo mucho peor tiempo ahora si no tengo que agarrar aire toma pero muchacho quiere saltar hechos de sarpeo objeto de misión la cámara secreta como capitán de esta nave todos saben que no soy una de las complicaciones pero quiero que todas las manos se sienten que la celebración de la cumpleaños de la cumpleaños de Harding no será mandatoria aunque habrá caca muy bien caca de chocolate eso es todo que creo que nos vamos a devolver con un té de chocolate o qué dijo la madame así ya estoy lleno a ver si no la puedo cambiar le dejamos así como estoy así que la otra la agarré porque ya puedo tener 3 en la recámara bueno en la recámara para poder cambiar de arma mira como es en los cohetes esa está más chidota tiene más daño pero le quita la cat de juego capacidad de juego luego velocidad de recarga por 1 y ok tengo para 7 y cambio va a tener 6 8 ah y 4 12 es lo mismo si era más chido este ok y ahora donde recojo el tercer hecho creo que llevo media hora ¿no? creo que ya vamos a alzar vamos a alzar pero vamos a ver donde veo eso vamos para otro lado me imagino que trabajo vamos para otro lado vamos para otro lado ¡Vamos! 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 ya se murió y ¡Oh! ¡Jol! sí ¡Vamos! ¡Vamos a ver lo que tienes! ¡Hah! 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 Esta el tercero. Antigua este. Venga a llamar a nuestra nueva mascota, Zarpadon. Naturalmente sería un acto maravilloso de felicidad. Es también contra las reglas. Puedes elegir otro. Eso es todo. Real. Venga a esa puerta estúpida. Voy a trabajar con un poco de magia de sonido. Vamos a estar para arriba. Para arriba. Si es para acá. Bueno por ahí no hay puerta. Bueno pero acá creo que tampoco hay. Me estoy regresando. Vamos a ir. Meeeh. Voy a ver si tu padre Pickles ha conseguido lo que necesita. Dice la puerta un intento Atención, soy Zarpadon, Capitán de Drakensburg Bienvenido, Capitán Zarpadon Ah, todavía lo tengo Dice, no la voy a quitármela No, tampoco Bueno, no tengo armas tan malas Así como digamos, no Me quito esta Por esta Bueno, pistola casi no tengo Tengo tiros normales Me quito un franco, me voy a quitar un franco ¿Cuáles tengo? Ese, ah, pues ese que tengo ahí Me lo quito, tiene más daño pero El de juego me da más potencia Y me quito ¿Cuál es? Esta O esta Esta por Por el cañonate Este, este Después, ¿qué vemos con eso? Entonces, vamos a cambiar esta Con unas armas acá de Mejor rango Eso no me gusta Tiene menos Creo que las granaderas Agarre las mejores Objeto de misión Objeto de misión Objeto de misión Objeto de misión Pero no estoy seguro de si Capitán Rankis está Realmente listo para Comandar este Mezco 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 Mezco